Buenas noches, bienvenidos a la edición central de 24 horas. Empezamos de inmediato con las noticias del día. En Lurín, una mujer golpeó salvajemente a un perro con un palo. Ella fue detenida mientras que la mascota se encuentra recibiendo ya atención en un refugio. Ante sus vecinos, aseguraba que su mascota de 7 años de edad era el engreído de su casa. Sin embargo, estas imágenes revelan lo contrario. Lo tenía amarrado con una soga en medio de barro y lo golpeaba salvajemente con un palo. Ya no le pegues, abuela, ¿por qué haces eso con el animal? Estoy cansada de que golpea a ese animal. Otro, mis hijos se asustan cada que golpea a mamá, mamá, y no puedo estar exponiendo así a mis hijos. Es por ello que vecinas del Girón Libertad, en el distrito de Lurín, grabaron con sus celulares el preciso momento de la brutal golpiza para denunciarlo ante las redes sociales. El perrito lo encontramos muy decaído, súper temeroso, pero con bastantes ganas de que alguien lo pueda ayudar. A pesar que la mascota llora de dolor, la mujer de 73 años no muestra piedad. Incluso el palo que utiliza para golpear al indefenso animalito se parte en dos al caerle en la cabeza. Si pueden visualizar acá, ven obviamente las lesiones o la falta de pelaje producto del roce constante de una soga, ¿no? No, está marcado acá. Está el pobrecito con lesiones en el tren posterior, probablemente lesiones por pulgas. No descarto que haya tenido agarra patas. Se ha puesto una vizuera porque es un paciente obviamente que ha estado probablemente sin comer o sin tomar agua, deshidratado. Al conocer la noticia, agentes de la comisaría de Lurín y activistas en defensa de los derechos de los animales pudieron rescatarlo de las garras de Irene Focor y Quispe, la mujer que aparece en estas imágenes que han causado gran indignación. Ahora Butcher luce juguetón y amigable y por estos días permanecerá en una casa temporal de El Agustino hasta que encuentre un hogar donde realmente lo quieran. Mientras que su ex dueña fue puesta a disposición de la fiscalía de turno. Ya no le pegues, abuela, ¿por qué haces?